Como aquí también hay algunos estudiantes de medicina y le hacemos mucho hincapié en eso probablemente la medida más importante de tratamiento apenas llega la paciente con la crisis hipertensiva en un embarazo mayor de 24 semanas ¿cuál es? los corticoides entonces eso antes que llegue el médico incluso la matrona debe administrar los corticoides en forma intraculcular no hay que dudar es muy raro que una paciente sea alérgica a la metazón y los efectos adversos son casi nulos por lo tanto no debe olvidarse que lo ideal es completar las 48 horas de los corticoides pero recordar que ya las 6 horas de inicio de los corticoides empieza el efecto por lo tanto no hay que perder tiempo porque puede ser que ya hayan pasado 3 horas que yo estoy tratando una crisis hipertensiva y me acuerdo con los corticoides resulta que la tengo que interrumpir y son horas perdidas por lo tanto no olvidar que la primera medida es sin hospitales corticoides inmediatamente en forma intraculcular muchas gracias doctora un aplauso para la doctora continuando con el programa ahora vamos a hablar de otra complicación que está asociada a la mortalidad acuérdense que dentro del síndrome hipertensivo el embarazo preeclampsia era el primer lugar junto con la enfermedad concorrente y de que se mueren las pacientes con preeclampsia de crisis hipertensiva de eclampsia y GELP ya vamos a hablar un poco de GELP mañana en el taller de crisis hipertensiva ya hablamos de crisis hipertensiva les comento que este año llevamos como 2 o 3 muertes en Chile por accidentes vasculares encefálicos secundarios a crisis hipertensivas y ahora vamos a hablar de otra causa de muerte que es la inclancia voy a dejar con ustedes al doctor Ricardo Gómez ustedes ya lo conocen él es el fundador del CEDIR es médico ginecóptetera perinatólogo profesor de ginecología y obstetricia él estudió en Concepción en su pregrado y después la especialidad la hizo en la Universidad Católica y forma parte del staff en el jefe de la unidad de alto riesgo del hospital La Floría gracias Cristian primero quiero decidirlo cuando yo quiero que hemos hablado cerca de la gente que viene del sur tengo que decir la nuestra también realmente hay que ser políticamente correcto pero para aquellos que tienen el hospital el final de Concepción lo hacen de nuevo una y otra vez y se le vuelven a caer seguro a que esparar los sistemas de tuberías de la cañería de agua etc